Hola, buenas noches. Hoy nos estamos reuniendo en una meditación muy, muy especial. Hoy se abre el portal 1111 y es un portal maravilloso en donde nos llegan códigos sagrados, códigos de información. Así que es muy lindo cuando nosotros tenemos la posibilidad de unirnos a ese portal, a esa energía que cambia, porque vamos a recibir sus beneficios. Como yo les había escrito en la invitación que les envié hoy, en este portal nosotros vamos a conectar a su energía, vamos a activar esos códigos que descienden para nosotros y adicionalmente podemos hacer peticiones. Inicialmente les había pedido que me enviaran sobre qué querían pedir, pero Los Angelitos me pidió dar un espacio en donde cada uno pueda hacer su petición, porque seguramente si yo les estoy hablando sobre la petición de cada uno, voy a distraer un poco su energía. Y la idea es cada uno tener la energía completamente concentrada. Entonces va a llegar un momento en donde vamos a meditar, vamos a estar haciendo esta conexión y allí va a haber un instante, unos momentos en donde tú vas a poder elevar tus peticiones. Puedes activar esa energía en este maravilloso portal. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Hola, buenas noches, qué lindos por todos los saludos que me están enviando. Muchas gracias. Gracias. Tu espalda recta, tus pies bien anclados al centro de la tierra. Vas a poner tus manos con las palmas hacia arriba para recibir la energía. Empieza a concentrarte en tu respiración. Concéntrate en inhalar y a exhalar. Lleva la energía lo más profundo posible a tu pecho. Y empieza a sentir como tu cuerpo se relaja. Vas a sentir como de tus pies salen raíces y vas a llevarlo lo más profundo posible al centro de la tierra. Lleva todas tus raíces. Siente como salen unas raíces gruesas de cada uno de tus pies. Ingresan al centro de la tierra. Llévala lo más profundo posible. Vas a estar conectado por tu corona a esa energía divina y esa energía del cielo desciende por tu columna y al llegar a tus pies vas a llevar estas raíces al centro de la tierra. Vas a hacer esa conexión por tu columna vertebral entre el cielo y la tierra. Y vamos a envolvernos en una esfera dorada de protección, de contención, de amor. Siente como este huevo dorado contiene lo que necesitas o sea llenarla de amor, de armonía, de felicidad de sanación y en este momento pido que la energía que no sea de luz esa energía que sale de ti que no sea de luz vaya al centro de la tierra a través de las raíces y que la energía que viene de afuera que no sea de luz sea enviada a la fuente y transmutada en amor. Empieza a sentir como la energía que viene de afuera esas envidias ese egoísmo de pronto esa rabia que pueden sentir las personas hacia ti vas a enviarla al centro de la tierra. Nosotros muchas veces hacemos daño consciente o hacemos daño inconsciente. A veces hay personas a tu alrededor que te envidian simplemente por existir porque tú eres la prueba que tienes cosas que ellos desean así que esa energía envíala al centro de la tierra y a veces tú te pones triste enojada confundida con celos envía toda esa energía que emanas tú que sale de ti al centro de la tierra por las raíces libera toda la tensión que puedes tener en tu cuerpo físico en este momento que tenemos el cuerpo relajado muchas veces empiezas a sentir tensión en alguna parte del cuerpo nuestro ego busca distraernos vea esa parte del cuerpo que está generando tensión y libérala y ahora es momento de conectar con ese portal 11-11 que se abre hoy siente como se mueven esas luces azules y vas a observar una pirámide una pirámide muy muy grande esta pirámide activa el portal 11-11 observa observa su majestuosidad observa con atención la energía que está emitiendo como te llenas de esa luz como llenas todo tu cuerpo físico tu cuerpo mental tu cuerpo emocional y tu cuerpo espiritual de esta luz dorada y ahora te pido que te introduzcas en esta pirámide y al estar dentro siente como de la punta de la pirámide del vértice de la pirámide desciende un rayo de luz conecta con ese rayo de luz a mí me muestran un rayo de luz blanca pero puede ser que tú estés viendo un rayo de luz de otro color recuerda que el color tiene un significado para ti y esta pirámide este portal te está enviando la energía que tú necesitas recibir en este momento permite que este rayo de luz ingrese por tu corona y velo descendiendo suavemente por tu cuerpo siente como llena toda tu cabeza como baja por tu garganta siente como llena tu pecho tu abdomen siente como llena tu cadera como va descendiendo por tus piernas llega a tus pies y la vas a enviar al centro de la tierra por tus pies tú decides si quieres estar de pie sentada o acostada dentro de la pirámide al atravesarte este rayo vas a quedar conectado el cielo y la tierra dentro de este maravilloso portal y en este momento de conexión se activa en ti la sabiduría el portal 1111 al activar la sabiduría en ti va a activar tu intuición vas a ser cada vez más consciente del inmenso poder que tienes con la intuición va a activar tu sabiduría interior ese que tú tienes todas las respuestas dentro de ti esa guía que te permite leer la energía de las personas de los lugares y en este momento siente como se activa tu tercer ojo ese espacio entre tus dos cejas es ese punto de conexión espiritual que te permite conectar con los otros seres humanos y leer su energía también te permite hacer esa conexión hacia arriba con los otros seres de luz siente como se abre a veces podemos sentir que ese ojo parpadea y en esa activación de la sabiduría va a activar tu glándula pineal esa glándula puesta dentro de tu cerebro que te permite esa conexión espiritual ahora este portal va a activar en ti la belleza esa belleza que te permite ver quien eres realmente que quita el velo que está puesto en tu energía y en este momento activa el amor ese amor incondicional esa energía de amor que todo lo puede de ese amor hacia ti y activa en ti la autoestima la compasión esa compasión que elimina el juicio la misericordia la justicia en ti y en este momento que se han activado estos tres atributos muy poderosos en ti vas a empezar a recibir los códigos de luz que estén disponibles para ti esos códigos que tu energía sea capaz de soportar puedes ver como bajan números como esas matrices numéricas de códigos y es momento de que tu energía los absorba los interiorice y al recibir y al recibir estos códigos te voy a pedir que inhales profundo y exhales para que se anclen en tu energía para guardarlos en tu energía y a partir y a partir de ellos vas a entender que tú eres el milagro más grande que existe en tu vida que tú eres la respuesta también es un portal que te permite ver con claridad la dualidad observa con atención que hay cosas que tú ves en el otro que muchas veces te molestan del otro que son cosas que habitan en ti que tú tienes que trabajarlas así que pon atención a las imágenes o a las palabras que van a llegar a tu mente pueden llegar situaciones o personas que tú sabes que necesitas trabajar y en este movimiento de energía en donde sigues recibiendo estos códigos para guardarlos en tu energía nos invitan nos dicen que la transición ya ha llegado que ese viaje que estábamos haciendo ya ha terminado que somos conscientes de que tu vida te pertenece únicamente a ti que tú tienes el control de tu vida de tus decisiones de tus elecciones una de las bendiciones más grandes que se activan hoy es el poder de tu elección la vida es de elección también se está activando la conexión profunda contigo misma ya no vas a estar buscando hacia afuera vas a buscar hacia adentro todo habita en ti y en este momento al recibir todos los códigos muestran como si ya pararan como si hubieran terminado de descender en ti y vas a entender lo poderoso que es la manifestación de los sueños te das cuenta que tu energía es poderosa y puedes manifestar que vas a desconectarte del colectivo de ese que te guía que te invita a hacer lo que ellos desean y vas a estar conectada a la fuente de pura luz y en este momento vas a empezar a hacer esas peticiones eso que tú quieres activar manifestar a través de este portal de este portal Perfecto, inhala profundo y exhala para que quede anclado en tu energía, vamos a darle las gracias a los seres de luz que te acompañaron. A esos seres que se ubicaron a tu lado para acompañarte durante este proceso de activación, vamos a darle las gracias a la energía de la pirámide y a esa conexión con este maravilloso portal, esa energía va a quedar fluyendo en ti, va a seguir fluyendo hasta mañana, va a seguir activando, va a seguir moviendo esos códigos que quedaron anclados en ti. Es momento de que desconectes las raíces que tienes ancladas a la tierra, vas a sentir como esas raíces y ese rayo que viene de la punta de la pirámide empieza a ascender por tu cuerpo, como sube por tus piernas, como llega a tu cadera, sube a tu estómago, de allá a tu pecho, como sube a tu garganta, pasa por tu cabeza y la elevas a la pirámide. Y ahora vas a desconectarte, a moverte de esta pirámide, vas a salir de ella. Vas a pedir que esta esfera dorada en la que estás introducida continúe contigo, porque es una esfera de protección, es una esfera que sella lo que tienes adentro, toda esta activación que realizaste. Ve sintiendo las partes de tu cuerpo, cuando estés en completa desconexión, abre tus ojos. ¡Qué rico! Fue una maravillosa conexión, espero que la hayas disfrutado, quería compartirte este portal tan maravilloso que han puesto en nuestro camino para que recibamos esos códigos, siempre llegan números que llegan a activarnos y por desconocimiento muchas veces nos unimos, así que era lo que quería compartirles. Y antes de despedirnos, si aún no te has inscrito, quiero invitarte que mañana tenemos una masterclass gratuita sobre las heridas del alma. Todos los seres humanos tenemos una o varias heridas del alma que se iniciaron en nosotros desde una niñez muy muy temprana y que cargamos y nos afectan en esta vida adulta. Así que si quieres conocerla, inscríbete, el link está en Facebook y en Instagram, en mi cuenta de Ángeles Conendra, allí puedes dejarme tus datos, inscribirte, te llega el link de conexión. Vamos a estar en un link privado de YouTube para que puedas acceder a esta clase maravillosa. Vamos a estar de 7 de la noche hora Colombia, a las 8 vamos a estar una hora y si de pronto no terminamos porque es un tema extenso que necesito que aprendan cada una de las 5 heridas del alma para que puedas identificar que heridas tienes tú y las sanes, porque vinimos a sanar a este mundo, a ser feliz. Así que no debemos continuar cargando esas cosas que ya no valen la pena, ya han terminado su trabajo en nuestra vida. Así que si no lo has hecho, todavía tienes tiempo de inscribirte. Mañana hasta las 6 de la tarde vamos a estar enviando los links para que puedas unirte a las 7 de la noche. Así que por supuesto no meditamos mañana y nos vemos el viernes en una nueva meditación. Comparte el link de las heridas del alma, va a ser un tema maravilloso que sé que te va a ser de mucha utilidad, pero como todas las personas tenemos una herida al alma, compártelo con aquellos que aún no nos conocen. Siempre buscamos mejorar la vida, transformar nuestra vida para ser felices. Qué rico haber compartido con ustedes, espero que te haya gustado esta activación del portal 1111. Nos vemos mañana en nuestra masterclass gratuita de heridas del alma. Chao, buena noche.